Voces, talentos, humo, cuentos, muchos cuentos, clara, coronda, la superestación. Bueno y aquí seguimos en la gratísima compañía de Judith Castillo, modelo, reina de belleza, pero también abogado. ¿Egresada de qué universidad, Judith? Bueno, yo me gradué, el peregrado fue en la Universidad Santa María y la especialización en la Universidad Metropolitana de Caracas. Ah, una maravilla, colega maravillosa, pero ella ejerce, yo no, es decir, ejercí un tiempo y luego pues nada, me di cuenta que lo veo en un escenario. Claro, pero ese acervo cultural ahí. Es el placer de escucharte cantar. Tan bella, Judith, no, pero ese acervo cultural, esa formación universitaria está allí, está allí muy latente. Cultura general. Por supuesto, me llama mucho la atención, bueno, ustedes recuerdan, ella representó en el 76 a Nueva Esparta en el Miss Venezuela. Pero yo quiero revivir ese momento, Judith, cuando, bueno, sí, tú te quedas en primer lugar, tú dices, nada, me toca representar la corona de Venezuela en el mismo mundo, además que siempre esa, digamos, ese color espectacular ha apiñonado y de cabello negro, pues siempre nos iba muy bien en el mismo mundo. Y dijiste, bueno, nada, lo mío es esto. Y 36 horas después, señores, renuncia a Luz Peraza. ¿Cómo recibes la noticia? ¿Quién te llamó? ¿Quién te dijo? Mira, eres tú, te lo pudiste creer. ¿Cuál fue tu primera palabra? Eso fue un shock, porque yo no me lo creía. Es que era imposible creerse algo así. Llaman a mi mamá y le dicen, libertad, él no se casó, ¿cómo que se casó? Yo dije, apúrate, que me grita. Mi mamá me dice, me grita, me grita, corre, mira lo que me está diciendo Marlene, mi tía Marlene. Y yo, pero mamá, eso es imposible. A todas estas, resulta que, bueno, pues sí, que era verdad. Y yo lo creo solamente cuando llega una llamada a mi casa que era inesperada, desde todo punto de vista, que era la de los señores a Costa Rubia. Ok. Y cuando ellos llaman y que para invitarme a almorzar a su casa, y yo es que, ¡ay mamá, renunció a Luz! ¡Ja, ja, 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 renunció a Luz Peraza por amor! Por amor, entonces yo digo, ¡guau, Dios santísimo! ¿Cómo es esto? Bueno, bello, bello que alguien deje todo por amor, pero yo decía, tanto esfuerzo, tanto sacrificio para después lograr lo que quieres y entonces te casas. Bueno, pero me pareció fabuloso para ella. No, y fabuloso para ti, te dijiste, gracias Luz, gracias por casarte. ¡No! ¡No! ¡Complicado para mí! ¿Por qué? Porque primero, mira, primero yo no quería ir a mis universos, sino a mis mundos, porque yo lo que quería era emular lo que había hecho Susana Rubin, que era mi norte. Ah, entiendo. Yo no quería ser viva Venezuela, yo quería ser primera finalista. Está increíble, señores, ella no quería ganar, sino quería llegar de segunda. ¡Momento! Tal cual, tal cual. O sea, a mí lo que me interesaba en ese cargo, el de primera finalista. Segundo, yo me estaba preparando para viajar en noviembre, si era que llegaba de primera finalista. Ok. Y cuando Luz renuncia y me tiene que poner la corona a mí, yo tenía que viajar en menos de un mes a China. ¡Wow! Y yo decía, bueno, aprender inglés es bastante fácil. Ok. Gracias a Dios, tenía muy buenos profesores. Ok. De inglés en mi liceo, pero de chino. No, de mandarín y es bastante difícil, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, yo le metí lo que se llama todo el camión, toda la artillería pesada. Sentiste miedo, sentiste miedo. Pero por supuesto, porque la responsabilidad de llegar sin que me quisiera la organización, la responsabilidad de representar a Venezuela en un país como China. Ok. Yo decía, yo tengo que hacer algo muy importante para que me reconozcan como mis venezuelas, porque siempre me van a ver como la segunda. Ok. Y era natural. Claro. Pero tú sabes lo que es ir con ese peso encima de ellos. Sí, ella no era, pero mira, gracias a que se casó, ahora ella es, sí, es, es. Pero es... Pero espérate, Kiara, espérate. Y la gente de la organización, cuando me invita a almorzar a su casa, no era para decirme qué chévere, te felicito. Ok. Sino para pedirme que yo renunciara en favor de la que me seguía, porque yo era muy poquita cosa para ir a representar a Venezuela. No, 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 solamente, no, ya, ya va. ¿Esto lo has dicho tú alguna vez o este es tu asocio en este programa? No, no, tengo 45 años, hecha que esto. ¡Guau! Pero, pero... Se equivocaron. Ok. Sí. Lo que significaba. Entonces, imagínate el peso que era para mí ir al mismo universo. O sea, cuando hablan de poquita cosa no es de tu valía. Me imagino que se referían a ciertos rasgos. Es decir, por eso te lo comentaba, que generalmente al mismo mundo, uno mandaba a la mora, porque no sé por qué, los ingleses pues les encantaban las moras. Y el mismo universo, generalmente, mandabas a la más blanca, a la más catira, no entiendo, ya esas, digamos, esos cánonos ya se han roto. Pero en ese momento, en esos años, era así. Era cierto. No, a mí me dijeron de frente que yo no tenía las cualidades, la capacidad, que yo no estaba preparada, que yo... Bueno, en otras palabras, que era ignorante. Pero ¿cómo recibiste ese chaparrón, Judy? ¿Cómo se ha combinado? Con orgullo. Ok. ¿Qué les dijiste? Porque eras una chama. Yo, si ellos me hubiesen dicho, Judy, tú deberías ir al mismo mundo, que era lo que tú querías, y que pase fulanita de tal, porque está mejor preparada para el universo, por esto, aquello y lo otro, yo lo habría aceptado. Porque, te repito, lo que yo quería era ir al mismo mundo. Ok. Pero en la forma, y con semejante insulto, se me salieron las garras, se me salió el negro con la indígena que me representa, que me identifica, y le dije, ¿saben qué? Yo voy a ir. Grita, de cerra, como ustedes dicen, va para el mismo universo. Y te preparaste con más ganas. Y va a ganar el mismo universo. Increíble. Claro. Y de pizquita no lo logras. Por un punto, Kiara. Por un punto. Pero, ¿y no supiste nunca quién te puso ese punto de menos? Sí, el Roman Polanski. No. Imagínate tú. Bueno. Y lo digo, él dijo que no podía darme ese punto a mí, porque yo le recordaba a su esposa muerta. Y me decía, de verdad, él me rechazaba, porque es un tema sentimental, ¿no? Bueno, pero esa señora está medio loco también. O sea, que te rodearon cosas muy particulares, Judith. Muchas. O sea, increíble. La señora se casa, la señora Lúz Pará se hace casa, tú tomas la corona. Luego, entonces, te dicen, mira, eres tú, pero la verdad es que no queremos. Queremos que renuncie. Tú te pones los pantalones, vas allá y casi ganas. Y luego ese punto te lo da un señor donde tú emulas a la señora muerta. O sea, en serio, eso tienes que escribirlo en un libro, chica. Pero, 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 Florinda Borcán, la brasileña, le decía, pero si es que ese es el rostro más sexy, más exótico, no sé, más exótico del concurso. Tú, preciosísima. Tu sonrisa, además. No, y siempre, no sé si te lo dijeron o lo dijeron en alguna entrevista o alguna periodista de esas buenas que las hay. Tu humildad, o sea, tu humildad de verdad que viene de corazón. O sea, por el hecho de tener todos los triunfos que has tenido y que has cosechado, cosas muy buenas. Pues siempre, no sé, siempre hay una judía llana, abierta. ¿Te lo han dicho? Mira, Kiara, lo que pasa es que uno no puede olvidar sus orígenes. O sea, yo tengo una familia que me ha mantenido los pies en la tierra, bien enraizada. Yo llegué a vivir en un cerro, a dormir sobre papel periódico y desayunarme con guarapo, con pan remojadito. Es increíble el sueño de una venezolana, con ganas. Así es, tú te vas desarrollando, tú te vas profesionalizando, pero sigues siendo la misma persona. Eso de después creerse gran cosa o de las ínfulas, montarlas quién sabe en dónde, eso no va conmigo. No, el ego, el ego y creerse que los triunfos te dan, sí, te pueden dar una condición especial, ¿no? Una condición especial, pero no debes olvidar ser humana. O sea, no debes olvidar que, digamos que hay mucha gente y las batallas cada uno, pues las lucha de manera diferente, ¿no? Así es. Y eso, no olvidar de dónde uno viene y hacia dónde uno va. No, una maravilla, de verdad. Cuéntame algo, leo por acá, que me coloque la productora, renuncias, digamos, a estudiar medicina, me llama la atención. Pero luego, entonces, vemos a una, Judith, en la actualidad, abogado. O sea, de medicina a derecho. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué decides estudiar derecho? Bueno, en realidad, todo fue... Tú sabes que mi vida está llena de... De cosas particulares. Sí, 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 la casística. Bueno, yo empecé a estudiar medicina, que era mi locura, pero era mi tercera opción en la universidad, porque yo quería ser ingeniero agronómico. Ok. Entonces, el cupo que me sale, ¿te acuerdas que antes era por... Te la daban, ¿de acuerdo a...? Sí, de acuerdo al puntaje que hacías en el examen, pues, en el examen para entrar. Ajá, entonces, finalmente me tocó medicina y entré. Pero era tan enfocada en el tema de la universidad que yo me pasaba los dos turnos completos como que si fueran míos. O sea, era uno solo y yo hacía dos turnos en la universidad. Increíble. Bueno, llegué a pesar 35 kilos, los profesores y los médicos se asustaron y me devolveron para mi casa y me dijeron, no, usted no recupera el peso y usted no regresa a la universidad. Bueno, me cuesta mucho ganar peso. ¡Ay, cállate! ¿Pero quién me trajo a esta señora aquí para entrevistarla? O sea, me lo dice en mi cara. O sea, yo que me la paso fajada haciendo ejercicio, porque como muchísimo. Y a ella le cuesta ganar peso. ¡Ah! Bueno, entonces, mientras ganaba peso, pasaba el tiempo y yo le dije un día a mi mamá, le digo, mamá, me van a salir telarañas en las dendritas, yo necesito estudiar algo. Ok. Mientras me sale el cupo y empiezo a estudiar derechos por cultura general. Ok. Bueno, perdí el cupo en la universidad de medicina, nunca lo recuperé y terminé graduándome de abogado, especializándome, trabajando para Radio Caracas Televisión, para el grupo 1BC. Bueno. Y aquí estoy. Una maravilla, de eso quería hablarte, porque en 1BC tu parte, digamos que tenías, lógicamente, histriónica, porque es artista. O sea, también presentar, ser conductora, pues es una artista. ¿Cómo llegas a conducir? ¿Quién te dice? Eres muy simpática, eres muy risueña. ¿Quién te dice? Mira, venga para acá y usted se coloca aquí, vamos a conducir estos programas. ¿Cómo fue? Dios mío, eso es demasiado bello. Yo estaba haciendo la protagonización de una telenovela. Ahorita me va a decir, no era una, pero entonces esa no fue, y entonces me escogieron a mí. Bueno, no, estaba buscando a dos. Ok, increíble esto. Mira, yo estaba haciendo la telenovela en la Casa de los Avila, en el 8, cuando era un país democrático, y era el canal de todos los venezolanos. De todos los venezolanos, exacto. Ajá, y entonces, cuando ya se estaba terminando, porque eran solo 30 capítulos, me llama Belén Marrero, y me dice, negrita, nosotras modelábamos juntas siempre, y se me grita, Guillermo, Guillermito Fantástico González, está buscando dos modelos para Fantástico. Yo, ¿qué? Me dice, sí, ¿quieres ir? Yo le digo, claro, pero tú no tienes contrato con este. Y yo le digo, no, es una novela nada más. Bueno, nos vamos las dos. Y cuando Guillermo, que estaba haciendo casting, nos vio, dice, se acabó el casting. Eso que es el par de mojerones. Yo aquí tengo la rubia y la morena, la oriental y la occidental. Y tengo a la, ¿sabes? A Miss, ella era la maja internacional, era la maja de Venezuela, y yo era primera finalista de mis universos. Increíble, ¿no? ¿Para dónde iban las demás? Con esa pata hinchada, como decimos nosotros. Sí, llegamos, bueno, pues. ¿Y allí se quedaron cuánto tiempo en Fantástico? Mira, yo estuve en Fantástico, nosotras estuvo en Fantástico mucho tiempo, pero yo me quedé más, porque después hubo un tiempo en el que Guillermo se fue para otro canal y nos quedábamos nosotras, pero Belén siguió en la actuación y a mí me dejaron solita en Fantástico. Luego entraron otros animadores y el canal me premia con los programas especiales. Sí, claro, de gala, que todo el mundo recuerda. El canal, cita con... ¿Sentías miedito? ¿Sentías esa mariposita? No, te lo pregunto porque en la animación, que he tenido, sí, irrupciones en la animación, en Alor CTV, oye, nunca se va esa mariposita y esa responsabilidad, porque yo les confieso, más difícil que cantar y actuar es animar. Yo no sé qué piensas tú, Judith. Mira, sobre todo porque primero es en vivo, casi siempre es en vivo, no te puedes equivocar y si te equivocas tienes que ver cómo sales airosa de la equivocación. Había algo que a mí, creo que eso lo aprendí de Guillermo y además yo siempre fui muy juiciosa con el tema de estudiar. Exacto. Y cuando a mí me decían, viene, por ejemplo, viene Kiara, yo me leía la vida entera de Kiara. Porque, ¿sabes qué cosa es fea? La falta de respeto al artista invitado, que tú lo presentes y tú le digas, ¿y qué estás haciendo últimamente? O sea, ¿cuál es tu último disco? Esa era mi última pregunta, pero entonces no te la voy a hacer. No, 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 no. Mentira, estoy mofando, estoy mofando. Tú sabes, yo soy una odedora. Lo sé. No, no, lo digo en el sentido de, imagínate que yo te llame a ti y te pregunte, ¿desde cuándo no saca un disco nuevo? Sí, sí, es increíble. Y tenga uno en el fresquito, pues en el horno ya ha sacado, sí. Entonces, bueno, yo tengo una anécdota muy bonita con Gledis Ibarra, que cuando me tocó hacerle el cita con, ella me pregunta, ¿y cómo te sabes tú todos mis personajes? Y yo, yo me sabía todas las telenovelas y los nombres de todos los personajes que había tenido en todas las telenovelas. Increíble. Es un compromiso, es un compromiso ante el público y ante la persona invitada. Entiendo que eres Géminis, 16 de junio, ¿es correcto este Wikipedia? Sí, sí, señor. Bueno, todas las mujeres Géminis que yo conozco, son sumamente inteligentes y tienen una memoria, algo así como que, no, es así. Bueno, eso fue un 4 de agosto, es más, tenías una camisa roja y recuerdo que levantaste la mano y tú dices, ¡guau! Es increíble. Sí, es así. Yo me acuerdo de ti cuando hiciste el concierto en el Banco Mercantil, en el auditorio, que te vi allí, ¿te acuerdas? Eso fue ayer, eso fue ayer. Hace unos cuantos años, ¿20? Podría ser. Por ahí, por ahí, creo que estaba vestida de rojo, una de las pocas veces que me he vestido de rojo, es más. Oye, pero qué bien, este contacto contigo, pero mira, aquí entiendo que tienes un proyecto o te gustaría tener un proyecto o el interés que te aboca en este momento es crear una imagen positiva de las mujeres de más de 40. ¿Por qué esa inquietud? Mira, Kiara, porque parece mentira, yo veo una tendencia a siempre querer verse mucho más joven, pero mucho, mucho más joven de lo que se es y como el no disfrutar la edad que vamos teniendo. Yo tengo 63 años. No, es increíble. O sea, yo... La gente... O sea, señores, ustedes por favor, véanla, véanla. O sea, no, no, no. Yo quiero tener una foto tuya en mi peinador. Preciosa. Ajá, ¿cómo haces? ¿Cuál es el secreto además del ADN? Porque eso vino contigo también. Eso viene con uno. Mira, hay que cuidarse, hay que amarse a sí mismo. Yo no te voy a negar que hubo un momento en que yo empecé a sentirme como un poco frustrada porque a mí me comenzaron a salir con el tiempo unas manchas en la piel. Ok. Afortunadamente no me ha tocado la cara. Ok. Pero... ¿Y qué era? Pero parezco una cebra. Sí, pero ¿qué diagnóstico era? Bueno, el cortisol, el cortisol, los nervios, las angustias y me empezaron a manchar. Entonces yo digo, bueno, está bien. Bueno, yo no me quería poner ni siquiera blusas, manga corta. Ok. No quería exponer los brazos o las piernas, por eso que yo uso muchos pantalones. Ok. Pero después dije, pero ajá, ¿qué pretendo? Si yo pasa el tiempo, uno envejece, uno cambia, bueno, si ahora voy a parecer una mujer cebra, pues bueno, será. Será cebra. Pero querernos y reconocernos, cuidarnos, no dejar de ser felices, el hecho de que seamos abuelas, que yo soy abuela orgullosa, no debe quitarnos el gusto de querer vernos bonitas, arregladas, bien maquilladitas, bien vestidas, divertirnos, viajar. Siempre. ¿Te sentiste alguna vez, no sé, bueno, como me cuentas en este momento, con el autoestima un poquito, no sé, desgarrada, porque te viste esas manchitas? Sí, mucho, mucho, me afectaba muchísimo, me deprimía, me daban ganas de llorar, ya te digo, me escondía, y por eso yo hoy día digo, no, hay que ser visible, bueno, si eso es lo que tenemos, claro, tanto como andar por ahí, tal, pero yo creo que un tratamiento te ayuda, un tratamiento te ayuda, Judy. Tengo años inicio y ahí está. ¿En serio? Y, bueno, iba a decir aquí, ya sí, un rezo, una cosa, una, bueno, me la rezo todos los días, pero nada. Ellas quieren estar ahí contigo. ¿Qué crees tú? ¿Qué fortaleza? ¿Qué crees tú que a la mujer venezolana le falta? Que a la mujer venezolana le falta. Que le falta. Sí. Sabemos que le sobra, yo creo que, a ver, coraje y enfrenta la vida, pero así mismo como tú me estabas hablando, una Miss Venezuela, una casi Miss Universo, con todas estas, digamos, cosas positivas que te han pasado en la vida, no sé, siento que de repente a lo mejor la mujer venezolana, en términos generales, adolece de algo. ¿Crees que la autoestima el hombre se la, se la dejarra un poco a veces, nunca? No, mira, yo lo que creo es que nos falta un poco de, de decisión a la hora de cerrar una relación. Aunque siempre la mujer es la que toma la decisión de separarse, porque los hombres no son capaces de hacerlo, pero también es verdad, yo, por lo menos mi experiencia, conozco muchas personas, muchas mujeres, que no se quieren separar por el tema de mantener un estatus, un apellido. ¿No será que es como vida? Sí, un estado, un apellido, o sea, la mujer que se acostumbró a que todo se lo den, a que todo le llegue fácil, no es la mayoría de las mujeres venezolanas, pero las hay. Sí. Y por otro lado, esto... O sea, que tú abogas por la independencia económica de la mujer venezolana. Señores, ser independiente económicamente... Sí. Es maravilloso. Es importante. Muy importante. Es maravilloso, no te digo que no haya ayuda en el hogar, pero uno tiene que saber darse sus recursos, lo que a uno, para que uno los pueda distribuir de la manera que le parezca y no tenga que estar pidiendo permiso. Ay, ¿tú crees que puedo colgar este cuadro aquí? ¿Tú crees que me puedo gastar este en un viaje? Oh, eso es terrible. No, no, eso es terrible. Yo amo mi independencia, y si eres independiente, de verdad, a lo mejor, bueno, a lo mejor no, seguramente te vas a sentir mejor. Seguramente... Y no se trata de ser feminista. No. Ay, yo tengo que ser feminista. No, 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 mira el eslova. No, esta es mi filosofía, los reales del italiano son de los dos, los míos son míos solos. Adiós. Oye, si mi vida hubiera continuado con el italiano, podría haber dicho lo mismo. Claro, lo mismo, mira, tus realitos son de los dos. Mira, fue un placer inmenso, Judith, este contacto tan divertido. Siempre sigues, bueno, sigues siendo la misma, esa sorpresa preciosísima, de verdad que tiene el secreto de la juventud en sus manos. Mira, este, no le importó decirle edad porque se lleva con orgullo. Cuando uno vive intensamente y vive, uy, vive todas esas cosas buenas y las malas también, las enfrentas, pues uno dice la edad. Así es. Así es. Sobre todo si se puede mostrar. Exactamente, tan bella. Mira, te deseo el mayor éxito en lo que emprendas. Muah, muah, ya sabemos entonces de Judy Castillo donde anda en este momento. Vives en Caracas, ¿verdad? Gracias. Sí, señorita. Tus redes sociales, mi vida. Arroba Judith Castillo Uribe, síganme, arroba Judith Castillo Uribe. Ahí está, síganla, un beso grande, muah, muah. Bueno, a una pausa. Momentos que te acompañan toda la vida y que vale la pena contar. Onda, la superestación. 107.9 FM. 107.9 FM.